Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya estoy aquí, a casi nada, a unas 10 personas de pasar a la vacuna del día de hoy, así que, pues, después de una larga fila, ya estamos aquí. Ahí está la parte de enfrente, amigos, donde están vacunando, ahí están los enfermeros, las enfermeras, pues vacunando a las personas. Ahí va avanzando la fila, va avanzando. Ya casi llegamos, ya casi. Ahí está, ya quedó vacunada esa persona. Ya quedó vacunada. Amigos, allá en la parte de atrás, vean a más los enfermeros preparando, pues, las vacunas para así tener un buen, un buen número de vacunas y poder pasar a más personas. Pero ya estamos a nada de pasar, a nada de pasar. Uy, pues, ya nos tocó ahora sí. La silla, se ha dicho. Vamos preparando aquí con otro brother. Ya están listos para la vacuna de este día, amigos. Ya estamos listos. Después de algunas horas ya de... Llegamos, llegamos. Aquí la persona le está preguntando de dónde se quiere aplicar la vacuna. Es un lugar donde la mano que menos domine, el brazo que menos domine, para no afectar sus actividades diarias. Ya estamos listos, ya estamos a punto, ya estamos a punto, ya están aquí con el brother. Y ahí seguimos nosotros, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo decir que me voy a un papito? No, a ninguno. ¿No? Los amigos ya me tocó. Voy a mover un poquito el brazo. ¿Como cuántos has vacunado en el día? ¿Te acuerdas? No. Pero son un montón. ¿Me puedo mover un brazo un poquito? Ahí va, ahí va. Ajá. Ok. Ok, perfecto. ¿Está bien? Sí, eso. Muchas gracias. Pasar a la parte de atrás. Ok, muchas gracias. Amigos, pues ya quedamos. No sentí dolor hasta el momento. No sentí casi nada, la verdad. Este, tenemos que pasar hasta este lado. ¿Cuál trabajas en el jardín? No. Ah, pues pasamos en el jardín. Ok, gracias. Después de eso, amigos, tenemos que pasar a tomar... Ok. Después de eso, amigos, tenemos que pasar a tomar un lugar aquí. Pues para evitar algún efecto secundario que pueda llegar a pasar. Que muchos dicen que se pueden llegar a desmayar. Entonces, para eso te hacen esperar aquí en la fila. Pues para que prácticamente si tengas que tener algún efecto secundario, pues te puedan atender. Te tienes que quedar aproximadamente 15 a 20 minutos aquí. Para que así puedan, pues las personas que están aquí, los enfermeros, revisar si alguien se siente mal por la vacuna. En estos momentos, amigos, empiezo a sentir poquito dolor como el liquidito. Pero no sentí mucho dolor. Pero hay algunas personas que dicen que después de cierto tiempo es cuando ya sienten dolor o al día siguiente. Yo en estos momentos solamente sentí el piquete. Y ahorita empiezo a sentir un poquito de dolor en donde me aplicaban la vacuna. Pero pues hasta el momento todo normal, todo normal. A nada más, amigos, yo ya pasé, pero ahí hay bastante fila todavía. Esto es por adentro de la empresa Corning. Tiene el apoyo de la Guardia Nacional aquí, vean nada más. Y ahí es donde están aplicando la vacuna, en ese lado. Amigos, pues ya duramos el tiempo que tenemos que estar aquí adentro para... Pues para si en caso tengamos alguna reacción. Así que pues ya nos dieron la autorización de salir. Ya vamos para afuera, pero la fila sigue, la fila sigue aquí. Y eso que ya me llevé algunas horas aquí en la empresa Corning de la ciudad de Reynosa para vacunarme. Y la empresa, la fila continúa. Ahora te les voy a mostrar un poquito de la fila antes de que se acabe el video. Eso es lo que les digo, amigos. La fila continúa aquí en la empresa. Apenas estamos en esta área. Y esta es la parte de enfrente. Pero todavía continúa hacia la vuelta de toda la empresa Corning aquí en la ciudad de Reynosa. Donde nosotros ya estuvimos vacunados. Así que si tú quieres vacunarte, todavía puedes acudir a ciertos lugares. Van a cerrar hasta las 8 de la noche. Hay varios establecimientos o lugares donde puedes irte a vacunar. Que es el Auditorio Municipal, Corning, Parque Cultural, la Guadrode. Pero vemos que todavía continúa la fila súper larga aquí en la empresa Corning de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Nomás les voy a mostrar por último una parte que es de este lado, amigos. Para que vean qué tan larga está la fila en esta área. Lo que sí he notado es que en este lugar sí están respetando lo de las personas embarazadas y adultos mayores. Personas que están en discapacidad. Sí lo están respetando en esta empresa. Rápidamente te pasan y te vacunan más rápido que a todos. Y así no tienes que hacer la fila. Vean nada más aquí, continúa la fila. Continúa la fila todo esto, todo esto continúa la fila, amigos. Hasta prácticamente hasta allá. Todo esto, todo esto es parte de la fila. Que pues se está haciendo aquí en la empresa Corning de la ciudad de Reynosa. Les vuelvo a comentar pues que prácticamente las personas que vienen a vacunarse el día de hoy van a cerrar hasta las 8 de la noche. Vean nada más, está enorme la fila y ya es tarde. Y hay personas vendiendo obviamente. Pero continúa la fila súper, súper, súper larga. Vean, eso es lo que les quería decir. Aquí hay una fila, si la alcanzan a ver, esta es la fila que va por la parte de afuera de la empresa Corning. Y allí por adentro alcanzan a ver otra fila. Bueno, esa es la fila cuando le das la vuelta a Corning y hacen otra fila por adentro de la... Por adentro, vean qué es esa. Que vaya, esa es por adentro y aquí donde están las personas es por la parte de afuera de lo que les estoy comentando. De, pues la fila que está enorme aquí en, esto es en Corning, amigos. A pesar de todo, dicen algunos que va avanzando rápido. Pero otros dicen que de repente se estanca y no avanza rápido. Así que, si ustedes se van a vacunar, háganlo, busquen el lugar donde esté más, más rápida. Y así ustedes puedan pasar rápidamente y pues ser vacunados. En estos momentos, amigos, pues yo ya fui vacunado aquí en Corning. Ya fui vacunado y en estos momentos siento un poquito de dolor en el brazo nada más. Es todo lo que siento. Hay personas que dicen que pues después de cierto rato te empieza a doler más, tu cuerpo se va hacia abajo. Como que empiezas a caer un poco, como que sientes cansado. Pero eso es lo que la gente me ha contado, que ya se aplicó la vacuna. El día de hoy, amigos, pues logramos ya, después de ya varias horas, pasamos por toda esta fila que pueden ver aquí atrás. Toda esta fila la pasamos hasta la parte de allá adentro. Que hay otra fila enorme por adentro. Hasta que puedes ya lograr entrar a la empresa Corning y así te puedan vacunar. Todos se portaron muy bien, muy amables. En este lugar, pues se está vacunando de manera bien. Me gustó mucho, pero sí, sí se van a aventar algunas horas. Así que si se van a vacunar, cada quien es mejor que traigan sus papeles ya firmados, también llenos. Hay unas partes donde pueden llenar, que es lo de su nombre, su dirección. Esas cosas las pueden llenar desde ahorita para que cuando vengan, pues ya no, ya sean procesos mucho más rápido para que así puedan pasar. Pues yo me despido, mi nombre es Jimmy Reyes, ya estamos vacunados. Hasta la próxima, bye bye.